El jamón Calamocha refuerza su plantilla. Tras la marcha de Martín, el club ha fichado a Daniel Longas, un jugador de 25 años que militó anteriormente en el Belchite y que juega como lateral izquierdo. Precisamente los rojos querían consolidar esa zona y Longas posee buena técnica y la presencia física que se necesita para este puesto. El equipo rojillo se medirá este fin de semana al Caspe, el tercero en la clasificación del grupo 2 de la preferente y que está 6 puntos por encima de los nuestros. En los encuentros de la semana pasada, los dos equipos perdieron. El jamón Calamocha cayó en casa del Casetas y el Caspe en Cella. Por eso, seguro que ambos cuadros tienen ganas de conseguir una nueva victoria. El partido se celebrará este domingo en el Jumaya a las 12 del mediodía y el club ofrecerá en el tiempo de descanso un vermouth para todos los asistentes. ¡Suscríbete al canal!